Políticos, él formaba parte de un ejército guerrillero que eran los montoneros, ¿no? Él lanza una carta abierta denunciando, en fin, todas las barbaridades y atrocidades de la dictadura, él, digamos, él inclusive la distribuye personalmente, un acto un poco de desesperación y de denuncia extrema, la de Rodolfo, porque sabía que lo iban a matar, así fue. Él tenía apenas una pistolita Walter PPK calibre 22 que llevaba acá y los otros eran nada menos que la patota de la Escuela Mecánica de la Armada, comandados por el propio Tigre Acosta con participación, entre otros famosos represores y genocidas, el propio Astiz, quien dispara es un miembro de la Policía Federal, su comisario Weber, ahí le dan el alto, Wolff no se podía entregar vivo, sabía lo que le iban a hacer, o sea, no quería caer vivo sin ningún lugar a dudas, comienza a tirar, Weber dispara sobre él y dirá después en un testimonio que disparé, disparé, no caía nunca, disparé y finalmente Rodolfo cae. Y aunque su pérdida es irreparable, hubo como un cierto alivio al saber que por lo menos había podido preservar su dignidad, ¿no es cierto?, y resistirse a ello. Desde mediados del siglo XIX, Chile y Argentina mantenían una disputa diplomática en torno al Canal del Beagle. En 1881, se firmó un tratado donde se establecieron los límites territoriales de la región. Chile no podía pretender acceso al Atlántico y Argentina al Pacífico. El documento contenía numerosas ambigüedades, producto de los escasos conocimientos geográficos de la época. Finalmente, en 1971, el dictador argentino general Alejandro Lanuce y el presidente chileno Salvador Allende, firmaron un acuerdo de arbitraje, recurriendo al gobierno de su majestad británica, para solucionar el diferendo. Los primeros mapas argentinos mostraban un canal de Beagle que corría a lo largo de toda la costa sur de la isla Grande de Tierra del Fuego. Posteriormente, una exploración de la Marina determinó que el verdadero canal torcía hacia el sur, en la costa oriental de la isla Navarino. Entonces, la Argentina cambió su posición y dijo, estas tres islas son nuestras, no son de Chile. Es cierto también que Chile reclamaba una pertenencia en términos de ocupación, ¿no? Y este fue un argumento de peso que utilizó Chile para su reclamo. El 18 de abril de 1977, la reina británica Isabel II entregó a los diplomáticos de Argentina y Chile la ratificación del fallo de la corte arbitral en torno al canal del Beagle. El laudo era favorable a Chile y reafirmaba la decisión del Tribunal Internacional de otorgarle al país trasandino la posesión de las islas Picton, Lenox y Nueva, y los derechos soberanos sobre la mitad meridional del canal del Beagle e islas e islotes al sur hasta el Cabo de Horno. El fallo otorgaba seis meses de plazo para cumplir lo estipulado. La resolución materializaba las aspiraciones de Macera. Por un lado, utilizando la intransigencia de los generales de cuerpo, el almirante podría quebrar la unidad de poder de Videla. Por otro lado, el conflicto le permitiría reivindicar el diseño geopolítico nacionalista que durante la Revolución Libertadora de 1955, el almirante Isaac Rojas había impulsado para fortalecer el poder de la Armada. Y Macera, en su pretensión de diferenciarse de Videla, es el que empieza a tomar la voz cantante en cuanto a no aceptar la humillación de la mediación y haber perdido las islas y todo esto, y que había llegado a la última instancia de la vía armada, ¿no? A lo cual se van a sumar Menéndez y los demás como los principales promotores del conflicto. La dictadura militar había comprado, en 1954, tanques de guerra para alta montaña a Austria. Lo que nosotros teníamos información que esa confrontación, y más el tipo de tanques, era con Chile. Esto nosotros lo sabíamos. Incluso sabíamos que también se habían firmado los contratos en el Hotel Lancaster, en París. Y que hubo una gran descoima para los militares, de 5 millones de dólares. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, ¡basta! ¡Basta de despojo, de abuso y de vergüenza! Hoy vuelve la paz a nuestra tierra. Y esa paz nos plantea un desafío. El de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. La propaganda oficial servía para ocultar las denuncias sobre la desaparición de personas y la apropiación de bebés nacidos en cautiverio. Sin embargo, el 30 de abril de 1977, mientras la alianza de la prensa, el gobierno y la cúpula eclesiástica se mantenían quebrantables, los familiares de los desaparecidos se organizaron. Cansados de indagar en dependencias oficiales, donde ignoraban sus pedidos de ayuda, un grupo de madres comenzó a reunirse en la Plaza de Mayo, reclamando por la aparición de sus seres queridos. Nosotros, viendo la violación en los derechos humanos, comenzamos a organizar el movimiento ecuménico por los derechos humanos y el otro, la asamblea permanente por los derechos humanos. Pero, prácticamente, la gente no tenía dónde recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza, por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. La familia que buscaba a aquel que no volvió, comenzaron una búsqueda desconocida, de mucho temor, pero, bueno, el amor triunfa sobre ese miedo y se sigue. Y en esos encuentros se fueron formando grupos y las reuniones, para combinar las estrategias, eran reuniones muy clandestinas, muy con la precaución de no ser seguidas, espiadas, vigiladas, pero después se optó por ir a la Plaza de Mayo. Las madres nos reunimos en la plaza para una carta videla, donde le hablamos como hombre, como ser humano, no soñábamos que el tipo era un criminal. Le pedíamos de verdad, que nos dijeran dónde estaban nuestros hijos, y era el que se lo llevaba. Yo creo que los argentinos descubrimos un sistema que no hay en el mundo, que es la desaparición de personas. En Chile no hubo desaparición de personas, hubo 300 muertos, 800, lo que usted quiera, pero los mataban en el estadio, y no era esta cosa horrible, que la gente no sabía dónde estaban. Le preguntamos a Videla, ¿por qué no habían decidido fusilar, en vez de hacer desaparecer? Y Videla contestó algo increíble, ¿podemos dar listas? No, porque después vienen las preguntas, dijo Videla, que no se pueden responder. ¿Quién mató? ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo? La sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, muerto ni vivo, está desaparecido. Aferrándose a lo establecido por el laudo arbitral, en julio de 1977, el gobierno chileno emitió el decreto de líneas de base rectas, que delimitaban la anchura del mar territorial y la zona económica exclusiva. Instaló puestos de vigilancia en las islas Freixenet, Nueva y Desit, y envió a la zona oficiales de la Armada. Videla se encontraba frente a una encrucijada, o aceptaba el fallo internacional exponiendo su poder en el frente interno, o se embarcaba en una confrontación abierta con Chile, que pondría en riesgo la unidad transandina anticomunista en Latinoamérica, históricamente apoyada por los Estados Unidos. Durante el primer año de control de la Junta Militar, se negociaron mil millones de dólares en préstamos comerciales de instituciones financieras internacionales. El gobierno intervino sindicatos y dictó leyes de prescindibilidad, que autorizaban despidos sin motivo ni indemnización. Los salarios disminuyeron más de un 40%, y los precios subieron un 75%, generando reclamos sociales en diversas ciudades del país. Era un momento en el que el mundo tenía un montón de dinero de sobra por los petrodólares, y le convenía a los países del norte prestarle al sur. Eso fue el comienzo de la deuda externa. Martínez de Hoz fue quien, de alguna manera, lideró una política económica que contribuyó a concentrar ingresos y engendrar pobreza. Simultáneamente, fue un ministro que aspiró a privatizar empresas del Estado que habían sido capturadas por lo que la calle llamó la patria contratista. Lo que se vivía en Argentina no fue tan distinto a lo que se vivió años después con Menem en el uno a uno, o a lo que se puede estar viviendo ahora mismo. O sea, una situación económica totalmente irreal que en un momento se pinchó. A mediados de 1977, los objetivos comunes trazados por las Fuerzas Armadas se habían cumplido. La desarticulación del tejido social, cultural e ideológico había sido ejecutada. El proceso debía plantearse nuevos objetivos y el acuerdo entre los sectores internos era cada vez más difícil. La asunción del presidente norteamericano, Jimmy Carter, el 20 de enero de 1977, había modificado el panorama continental, dificultando las relaciones entre Argentina y los inversores extranjeros. Yo creo que los americanos, se asustaron de lo que habían provocado. Es como el espanto del doctor Frank este cuando ve que el monstruo se da vuelta y empieza a perseguirlo a él. Patricia de Arián, una mujer muy valiente, operó poniendo presión en la Junta Militar, los alteraba muchísimo. que un gobierno de un país que ellos consideraban un aliado en la lucha contra el comunismo internacional, los censurara por sus injustificables violaciones a los derechos humanos. Frente a esta situación, el gobierno argentino emprendió una campaña para limpiar la imagen del proceso en el exterior y anunció una convergencia cívico-militar que posibilitaría una transición hacia una democracia controlada. La dictadura comienza a pensar en un plan político. Incluye la posibilidad de tener a un civil que garantice la transición hacia un régimen absolutamente controlado. Mi vida tenía ganas de llamar elecciones y se había ocupado de tener un candidato que era Héctor Hidalgo Solá. Estaba de embajador en Venezuela, viene a la Argentina y una mañana lo asesinan. Y se repartieron el cadáver como responsables a Macera y Suárez Mason. Macera entiende que obstaculiza sus planes de poder y lo mata en la avenida Libertador, ahí frente a Bellas Artes. Y cada vez que se recurre a él, lo ascriba a la guerra anticomunista y no defiende ni siquiera a la gente de su tropa. El régimen militar argentino seguía implementando el terror, la corrupción y el asesinato como armas de dominación. Su principal aliado en la región era Chile. Ambos países comandaban el Plan Cóndor, una central continental de información, intercambio y coordinación de agentes encargados de arrestar, torturar y repatriar a opositores subversivos de los diferentes regímenes que buscaban refugio en otras latitudes. Impulsados desde la Escuela de las Américas o el Pentágono, por la CIA, en realidad operaron como si fuera una sola fuerza. La política de la Argentina era la formación de estos grupos a nivel continental, pero los tentáculos se extienden hasta Europa. Yo cuando estuve en la prisión recuerdo que habían llevado a un joven que lo habían secuestrado en París, grupos argentinos con la policía brasileña y lo trasladaron a aquí, muy cerca de aquí, la Superintendencia de Seguridad Federal. Después se lo llevaron nunca a su primo Madel. Durante 1977, la Cúpula de Montoneros estableció su base estratégica en La Habana, Cuba, donde emitieron una serie de documentos que expresaban la reacción de la organización ante la avanzada represiva de la dictadura. Según el informe del Consejo Nacional del Partido Montonero, publicado en septiembre de 1977, las bajas ascendían a 2.000 personas, un tercio más de lo previsto. Pero no todos sus militantes eran asesinados en Argentina. Gran cantidad de cuadros que habían salido al exilio resultaron secuestrados y transportados al principal centro clandestino de detención, la ESMA. La ESMA fue el campo de concentración uno de los más grandes del país, manejado por la Armada y se especializó en el asesinato o la tortura de montoneros. Masera vino un día a la ESMA, nos arengó, nos dijo que se trataba de una guerra infeliz, donde había un enfrentamiento que iba a ser superado y que esperaba poder encontrarnos en el futuro, café de por medio o algo por el estilo. Es verdad, pero no toda la verdad, que esta es una guerra entre los idólatras de los más diversos tipos de totalitarismos y los que creemos en las democracias pluralistas. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. Lo cierto, lo absolutamente cierto, es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. Cuando llegué a la ESMA, decían que yo había adherido a métodos violentos y que en ese lugar iban a reeducarme. Y el mecanismo regular era secuestro, interrogatorio bajo torturas, un periodo en capucha o en capuchita, en colchonetas, tirados en el piso, encapuchados, subalimentados. Cuando se acumulaban muchos secuestrados, les aplicaban una inyección de un tranquilizante que llamaban pentonaval, que era pentotal, se los llevaban en un avión y los arrojaban al río o al océano. En el caso de las mujeres embarazadas que venían a parir a la Escuela de Mecánica de la Armada, les hacían armar un ajuar, les hacían escribir una carta para sus familias con la que supuestamente iban a entregar al chiquito y ese chiquito era entregado a otras familias y más de 400 chicos en la Argentina corrieron este destino y solamente 84, 85 recuperaron su identidad. Saben quién realmente son. Como resultado de varias crisis internas, desde 1962, la Marina había perdido su rol protagónico como principal fuerza aliada del ejército. Macera vislumbró entonces la posibilidad de recomponer ese espacio poniendo su sello en la lucha antisubversiva. En 1977, un joven se presentó ante las madres de Plaza de Mayo como el hermano de un desaparecido. Y nosotros le creímos y entonces había dos madres que lo acompañaban a buscar, a tomar el colectivo para que no se lo lleven. Y ya lo que se reíba. Susana y Rosa todos los jueves lo acompañaban hasta que tomaban el colectivo. Le aconsejaban de que no, que se cuide, de que no vaya a tener dificultades con la policía porque había una persecución muy sistemática. El 8 de diciembre de 1977, una comisión de las madres se reunió con organismos de derechos humanos en la iglesia de Santa Cruz de Buenos Aires para redactar una solicitada por las víctimas del terrorismo de Estado. Al finalizar la reunión, la monja francesa Soralise Dumont y otros siete participantes del encuentro fueron secuestrados. Dos días más tarde, un segundo grupo entre los que se encontraba otra monja francesa, Soraléonie Duque, y la primera presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, tuvo el mismo destino. Tiempo después, las madres descubrieron en aquel joven al entregador, el teniente de corbeta Alfredo Astiz, conocido como el Ángel de la Muerte. Es mentira, cuando dice no vino, besó, no, 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 no besó a nadie. El investigador dijo, Azucena era la creadora del movimiento. Estel Bolestino de Cariaga, una revolucionaria que venía huyendo de Paraguay, y Mari Ponce trabajaba con el vice del tercer mundo. Entonces no eran cualquiera, eran las que más sabían, las que le podían hacer una carta. No se llevaron a cualquiera. Las tres mejores madres que tuvieron. Las tres mejores. Tanto Alisdomón como Leonid Duquette habían participado en Morón en el cuidado del hijo de Videla. Su hijo Alejandro tenía una enfermedad tremenda que, bueno, finalmente terminó muriendo joven y lo habían ayudado inclusive a leer. Lo que completa esta historia es que cuando le llega la noticia de que Leonid Duquette había sido secuestrada, él dice estos bestias y no mueve un pelo en nombre siquiera de su hijo. Una especie de impresionante falta de sensibilidad en nombre de esa guerra santa que creía estar llevando adelante. Mientras en los cimientos del régimen continuaban las luchas internas y el exterminio del pueblo argentino, en la superficie institucional su representante máximo, Jorge Rafael Videla, trabajaba para construir una imagen de líder moderado frente a la sociedad y negociaba la salida económica y política del régimen con los Estados Unidos. Sin embargo, las conversaciones con Chile se desarrollaban en un clima de creciente escalada bélica. El gobierno argentino desea hacer conocer a la opinión pública nacional e internacional a través de los medios de comunicación la decisión que ha tomado acerca del laudo orbital sobre la cuestión del canal Biblio. El 25 de enero de 1978, acorralado por la presión interna, el gobierno argentino rechazó oficialmente el laudo arbitral y abogó por una solución bilateral entre las cancillerías. La decisión fue acompañada por una campaña de exaltación belicista en escuelas y medios de prensa. Sin embargo, Videla y Pinochet buscaban una estrategia que pudiera detener la guerra. El gobierno de Chile aceptó la propuesta argentina. El 20 de febrero de 1978, Videla viajó a la localidad chilena de Puerto Montt para entrevistarse con Pinochet. A su regreso, Videla enfrentó una reunión de mandos. Chile estaba convencida de que no quería negociar, quería el fallo de la Haya. Argentinos lo habían desconocido pero querían ese fallo y no tenían muchas ganas de someter eso a un nuevo arbitraje. Pinochet pide la palabra y avanza un discurso framígero diciendo delante de toda la delegación argentina que si hay que luchar vamos a luchar y si arreglamos arreglamos y si no vamos los tiros. Videla que no era un hombre de muchas luces no consigue reaccionar, no se da cuenta de lo que está pasando digamos a fondo y se traga esa píldora terrible que le es fuertemente discriminada por macera hasta públicamente en algunos discursos diciendo que bueno había ido ante el enemigo potencial. es tan libre como el aire sin abono ni contratos conectate libremente 5353535353 alternativa gratis no se corta no te cortan si soviola conectate liberate conectate 5353535353 alternativa gratis alternativa gratis hacer historia hacer historia significa estar siempre presente sony cambia la manera en que ves las notebooks la bio AR es la primera notebook de HD o alta definición totalmente funcional con tecnología blu-ray disc si ves películas en HD editas contenido de HD o usas discos blu-ray para guardar hasta 50 gigabytes la AR se convierte en mucho más que una notebook es tu nuevo centro de entretenimiento por supuesto se conecta con tu cámara de video HD de Sony o con tu televisor Bravia HD LCD unidos forman el mundo Full HD de Sony permitiéndote crear editar y disfrutar tus recuerdos videos y películas en alta definición con 6 veces más resolución que los televisores normales el mundo Full HD es una razón más por la que Sony es el líder mundial en tecnología de alta definición Sony The History Channel recorriendo el camino con quienes hacen historia The History Channel I must have been the only person in the world who didn't know who she was as a parents of the world's most famous drive it's beautiful of you who are you I love you dad you've been going with me no one can stay like me and that she was gone a kiss a smile a perfume la reforma financiera adoptada en 1977 había impulsado la liberación de las tasas de interés bancario expandiendo la especulación financiera en detrimento de la producción según el Banco Mundial durante ese año la fuga de capitales se había elevado de 136 a 957 millones de dólares convirtiendo a Argentina en el país más endeudado de Latinoamérica gran parte de la industria nacional quedó destruida digamos hubo cero proteccionismo el Banco Central no emitía casi ningún dinero no hubo mucho crédito y lo que sí pasó era que se llenó el mercado de divisas extranjeras tomando más y más préstamos por eso es que la deuda externa se multiplicó como nunca antes la gran mayoría de la población atrofiada por la propaganda psicológica del régimen el miedo y la ignorancia sobre los alcances de la represión acompañaba o soportaba al gobierno en junio de 1978 Argentina fue sede del campeonato mundial de fútbol mientras millones de argentinos gritaban eufóricos los goles del seleccionado en la final del mundo las fuerzas armadas vaciaban los centros clandestinos de detención ejecutando la mayor masacre de la historia moderna Argentina fue parte de de un gran manejo de opinión pública donde lo que se buscaba era insertar a la dictadura en los que se podían llamar los contenidos populares digamos hacerla simpática para la gente los argentinos con el fútbol es como los brasileños el fútbol es el fútbol y el triunfo mundial fue una euforia loca era una marea humana de gente vivando la victoria la gente trató de separar un poco las cosas y pudo mucha gente disfrutar del mundial sin por eso estar de acuerdo con los militares hay cosas muy interesantes muy poco conocidas como fue la delegación que iban por ejemplo a Rosario tenían que pasar por la villa a las flores entonces el gobierno hizo un muro como simulando que estaban construyendo casas los militares levantaban el muro y a la noche la gente les robaba los bloques para hacer sus casitas y para nosotras fue muy triste porque se llevaron mucha gente pero fue muy fuerte porque fue la manera que el mundo nos conoció porque la televisión holandesa en vez de pasar el mundial como era jueves pasó a las madres marchando en la plaza y denunciamos que mientras se ovacionaban los goles con la presencia del asesino Vigela se estaba torturando a lo mejor ahí abajo a personas para asesinarlas después estaban los torturadores los que empuñaban la picana los que robaban bebés